Las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo afectan directamente al medio ambiente, pero ¿cómo contribuimos para que esto suceda? La tala, los incendios provocados, el uso excesivo de vehículos, son algunos de los agentes de contaminación. En el tema ambiental, las partículas suspendidas repercuten en la salud pública con temas pulmonares, enfisema pulmonar, temas de cáncer. Respirar altas concentraciones de dióxido de carbono puede provocar alta presión sanguínea, enrojecimiento de la piel, dolores de cabeza, entre otros. También, el CO2 provoca el incremento en la retención de calor en la atmósfera, lo que genera el sobrecalentamiento global. Desde el ama de casa que quema su basurita en la calle, los agricultores o los que promueven a través de la autoridad el chapopote, no, se llama concreto asfáltico. Los ambientalistas sugieren que para reducir los niveles de contaminación, se requiere mejorar el transporte público, usar otros medios de transporte como la bicicleta y ejecutar programas de ordenamiento territorial sostenible. Para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.